Hola amigos, soy Ángel de Papus y más, se está acabando el año y lo vamos a hacer con las pinturas de Angelus Customización de zapas, custom de sneakers, llamarlo como queráis Vamos a ir sacando productos porque como hay un porrón de ellos Hemos puesto toda la carne en el asador Entonces vamos a sacarlos todos rápido porque si no el vídeo se va a hacer muy largo Bueno, pinturas de Angelus, estas pinturas son para piel, específicas para piel Lo más importante no es cuántos colores tengáis Con tener los que necesitéis es suficiente Lo digo porque lo importante en este tema son los aditivos que necesitan estas pinturas Para pintar otro tipo de materiales como plásticos, tela, etc Entonces, para eso, hemos comprado estos cuatro, son muy importantes El Dostin, este es para diluir con el aerógrafo Otro más, a ver, este, el Dost Show, este es para diluir y pintar tela El Dost Hard, este es para diluir y pintar plásticos, goma, plásticos duros, plásticos blandos, todo ese tipo de cosas Y este, que para mí es el más importante, es el Dooler Es para rebajar el brillo de esta pintura Porque esta pintura cuando la usas deja un brillo No es un brillo feo, pero brilla un poco más en la cuenta Entonces hay que echarle de esto entre un 5 y un 8% con un bote pequeño es suficiente Sin embargo, para este, que es el Dostin, que es el del aerógrafo Hay que comprar un bote grande porque se te puede acabar muy pronto Todos estos son para diluir con las pinturas de piel ¿Qué más hemos comprado? Pues vamos a ver Estos son acabados Estos cuatro que tengo aquí son de Angelus Es un barniz para encima de la pintura Tenemos el satinado Tenemos el super brillo Tenemos el mate Y el número 600, que digamos que es un genérico Todos estos, incluso el mate, brillan un poco Tengo que estudiar si se puede mezclar con el Dooler Para dejarlo sin brillo y que dé un acabado mate absoluto Bueno, este es otro Creo que este no dura tanto, solo que para usarlo es mucho más fácil Le das, es un spray y fuera No necesitas ni pincel ni aerógrafo Más allá, producto de Angelus Esto es para pintar las suelas Es para pintar las suelas de los zapatos No es las suelas de goma de las zapas No obstante, siempre será mejor usar esto Que no una pintura de piel Esto va a contar más Aunque creo que no aguanta del todo lo que debería ser Un trote de una zapa Una suela pintada Perdón Bueno, esto es un producto super Es un Solid Breed Ahí se puede ver Y bueno, este producto es para Para las suelas de las tapas Cuando se quedan blancas Perdón, cuando las suelas de las tapas Se quedan amarillentas Volverlas a su estado natural Que es el blanco ¿Qué más? Ah, acetona Hay que quitar toda la pintura posible De la zapa antes de pintarla ¿Qué más tenemos por aquí? Botes para mezclar pinturas Y usar estos adhesivos Echarlos aquí Para que no se sequen Y no tirarlo Por el fregadero Bueno, estas son cremas Son para restaurar zapas A veces cuando no hace falta pintura Simplemente con comprar una crema de estas Ya conoceréis mucho el kiwi Que es crema para zapatos Estas son de Tarragó Son muy buenas No son especialmente caras Esto sirve para darle otra vez Un poco el color de ellas Tengo aquí varios colores Y para nutrir la piel Son muy importantes para nutrir la piel De una forma natural Y por último En productos Está este Este es importante Para la piel vuelta El ante El notebook El suede Esta pintura es el disolvente Mientras que estas son al agua ¿Qué pasa con estas? Si usas esta para esos otros materiales Va a quedar un pegotón de pintura No va a cubrir Y va a quedar horrible Esta sin embargo Es el disolvente Cuida donde caiga Que donde cae Mancha un montón Pero esta Devuelve a la zapa A un estado natural Y color natural Hay un problema Con estas pinturas Y con el suede No podéis cambiarlo de un color A un color más claro Siempre tenéis que hacerlo O al mismo color O a un color más oscuro Ya iremos haciendo vídeos Explicando todo esto Un poco mejor Y por último Os voy a enseñar El aerógrafo El aerógrafo Que es importante Si quieres dejar un buen acabado Que se puede hacer a pincel Tranquilamente Yo quiero ir un paso más allá Porque quiero hacerlo Bien Y quiero hacer muchas tapas Y que queden Super brutales Este Ahí lo tenemos Este vale Me costó 60 Aunque cuesta 112 Lo pillé en rebajas En oferta También trae un Compresor Que este lo compré aparte Compresor pequeñito Ya os explicaré en otros vídeos Cómo se usa Y demás Yo estoy un poco pez en todo esto Entonces que pasa Esto cuesta una pasta Si cuesta una pasta Porque estos Son a 6,50 Estos son a 7 y pico Estos son a 6,90 Estos son entre 13 y 15 euros Estos son a 14 Este vale 12 y pico Bueno El aerógrafo Todo suma Pero Como quiero meterme un poco En un plan un poco potente Hacer custom De verdad Guapo de verdad Hay que probar productos Para saber cuál esté más mejor Y cuál esté más peor ¿Dónde podemos comprar Las pinturas de Angelus? Bueno pues En Amazon Que no me gusta comprar en Amazon Podemos comprarla Bueno Pues la dejo aquí Y ahí He comprado yo La mayoría De todo esto Son franceses Y Genial No me ha hecho falta Ni pagar con Paypal Se está acabando el año Estoy muy contento Por los suscriptores Que tengo ahora mismo Creo que son Cerca de 100 Creo que vamos por 95 No aparecen muchos Pero para mí son muy importantes Un saludo a todos Os deseo un feliz año Si no eres suscriptor Suscríbete Dale al like Y nos vemos En el próximo vídeo En el próximo vídeo Yo ya he hecho Una zapa custom Creo que ha quedado Brutal Me ha quedado muy bien Así que no os perdáis El próximo vídeo Y hasta la próxima amigos ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!